Es lo mejor que me pudo haber pasado a mí en la vida, gracias mi amor por esta experiencia, yo la adoro mucho mi amor, si me escucha ya, es super bacano mi amor, muy bacano. Ay, yo te veo la hacienda chiquitita, claro, porque no es un poco, gracias. Porque hoy yo me sigo tirando, me sigo tirando pero después yo tiro con usted mi amor, o yo.